Voy a poner el chistito a Capcam, que mira, salen los nombres así encima Pero está bueno, pero es que se ve como raro, se ve como muy copiano Pero bueno, no afecta en nada A ver, ¿qué hay ahí? Mira, sale en el mapa una cosita ahí, no sé qué será Dice que en 3 minutos con 40 segundos, quizá desaparezca No sé, a ver No hay alguna entrada o algo O a lo mejor, pasando esos minutos, se irá a abrir Quién sabe Ando un tipo acá Ah, un bot Uy, se lo ve Bueno, no es que temerle un bot Si no te va a hacer nada Pero fallé tiros Viojo que salta Un casco, a ver No fue casco, pero Lo maté Ahí, ahí, ahí Otro bot Listo Se acabó el problema A ver, ¿qué hay acá? Abrir 5, 4, 3, 2, 1 Más bueno de la marciana que ¿Qué dice? No puede recoger montones de Nacor en el... A ver What the fuck Eliminaciones dice Ay, 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 ya Uy, uy, uy Perfecto Me cambiaron la arma Ojo ahí Ah, mira Que hay enemigos Yo no sé si serán Tienen que ser bot Yo creo Deberían ser bot Donde, donde, donde Donde basura Ah, ya Te vi, te vi, te vi Ay, por al lado Que asco Que asco Bueno 7,600 Una mira por 4 Y no me alcanza para más Bueno, me fumé todo el dinero Algar pedido Petitos ya Ahí el pedido Ahí Perfecto Ah, que metralla con mira por 8 Uh, que troll Entonces me hizo Me estafaron Me re estafaron Ojo que viene hasta con silenciador No, aquí me estafaron Necesito una munición de la naranja Mira, hay una caja ahí Ah, mira No se muere No se muere No se muere Recarga, recarga, recarga Lo maté, lo maté, lo maté Bueno Ese tipo era real Fallé, sí Demasiado Pero lo maté Fallé un Ni paso También Que no No puedo jugar bien Con audífono A ver Bueno, este tipo era Este tipo era real Uy, tiene una grosa Ya Uy, si vamos con esta La AUX Va a estar una empañadura Me vendría de lujo Ah, mira Otro bot Uh, le llegué El medio casco ¿Será bot? ¿En serio? ¿Es bot? ¿O no es bot? Oh, estoy dudando de ese Si es bot o no A ver, basura Uy, esta arma se mueve mucho Uh, loco Qué difícil controlar esta AUX Me hubiera quedado con la otra nomás Mira Otro casco Ah Allá debe haber más gente Por allá Uy Cambio de arma Ah Otro Ah, mira Ahora puedo controlar bien El recoil Mira, mira Gente por allá Mira, ahí lo veo Uh Le llegué en el zapato Ay, que la zona pega Ay, que la zona pega Ay, que la zona pega No, había cargado bien Mira, ahí un tipo No sé quién te está apuntando Pero Ay, que mal ¿Eh? Oh, loco lo mete Ahí está el airdrop Ya Más seguro Más seguro que lo lootearon Voy a entrar a la zona Voy a entrar a la zona Voy a entrar a la zona Mira, mira, mira Un tipo de una caja Un tipo, mira Ay, que me estaba viendo Toma Bueno, ese tipo Era real Solamente que era malo Pudo haberme matado Ah, mira Está en el frente Oh Quedan dos Quedan dos Quedan dos Ahí está, mira Toma Toma Me queda uno nomás Uy, ese fallo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Necesito una mejor posición Aquí tengo mejor visión Mira, ahí viene ¿Le llevo un casco, sí o no? Oh Era un holograma Ahí está A ver, basura Asómate Ahí está Eh, me estafó con el casco Asómate, asómate Está ahí un tiro Está ahí un tiro No podía hacer nada Gélate nomás tranquilo Yo te dejo Vamos, basura Asómate Es solo asomarte Y listo Se acabó Se acabó tu existencia Me di cuenta Que fallas mucho Ahora sí Me matas Porque yo soy Malísimo Ah, que no tiene sniper Me parece Toma Eh, no mueres El hacker Dale, dale Si estás muerto Estás muertísimo Mira, mira, mira Piu Ah, ya Loco Que estafa No, mira Si tiene que salir de ahí Mira Casco, mira Uh Uh, qué buena partida Loco Qué buena partida 1250 de daño Dos eliminaciones Sobrevivido 29,1 minuto Arma principal La M24 Y 99 99,99 de puntuación Nada mal Triple S Primer lugar Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video